Pues buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí presentes. La verdad es un momento muy difícil para mí, estar aquí frente a ustedes, no por otra cosa, sino porque me siento muy mal. Mi familia está siendo violentada, mi integridad está quebrantada. Yo soy inocente, nosotros entregamos las pruebas a Fiscalía, son contundentes. Es un video que apunta directamente a la puerta del baño de las niñas, todo el día, se queda grabado. La Fiscalía ya lo tiene, lo tiene desde el viernes de la semana pasada. Cabe mencionar que a mí no me han citado a declarar, no me han citado en ningún momento para, no sé, una investigación, una audiencia, lo que sea. Yo el día de hoy exigí, les pido por favor, aquí está mi domicilio, a la Fiscalía y a la Unidad de los Delitos de Violencia Familiar que me citen, que me citen, que me esclarezcan la situación, porque se me está señalando qué hay en esa carpeta, porque yo entregué las pruebas que soy inocente y ahorita mi integridad está siendo quebrantada totalmente, estoy siendo amenazado. Nadie me ha preguntado cómo me siento, qué necesitas, algún tipo de ayuda. Estamos desprotegidos, todos mis compañeras del jardín, yo, mi familia. Estamos viviendo una situación muy difícil y yo estoy exigiendo a las autoridades competentes que ya salgan a dar la cara y digan qué está pasando, porque yo soy inocente y alguien tiene que decirlo y si la investigación va para otro lado, pues tienen que esclarecerlo, porque ya es suficiente, es mucho tiempo y yo estoy sufriendo, mi familia está sufriendo y yo por eso doy la cara, yo nunca me he escondido, yo he atendido las indicaciones que se me dan y el día de hoy ya estoy harto, estoy cansado, estoy dolido, estoy quebrantado, pero vengo a luchar y si esto tiene que salir hacia la luz, así lo vamos a hacer. Esa es la cuestión por la que estoy aquí. Yo estoy exigiendo a las dependencias que se me cite, que se esclarezca esto, por qué no me han hablado si estoy siendo señalado a nivel nacional, qué está pasando, yo necesito justicia ya, la exijo también. En nombre de mis compañeras, en nombre de todos los maestros, exijo justicia ya, pronta. Con el acercamiento que tuviste con Fiscalía, ¿te han comentado algo? Yo no he tenido acercamientos con Fiscalía, a mí no me han hablado, ellos asistieron al jardín, pidieron la información del personal, pidieron los videos y se les otorgó. Se les otorgó desde la semana pasada, miércoles, jueves, viernes, perdón, jueves y viernes que asistieron, primero por los datos, el viernes por los videos, el día sábado vuelven a asistir a la escuela, un horario en la noche para pedir más videos después de hacerle una entrevista a la directora. Tienen todo, ellos tienen todas las herramientas y nosotros tenemos el respaldo, entonces, ¿qué está pasando? Las cosas están claras. Yo nunca me acerco a los niños, mi labor es ser administrativo, tengo 15 años trabajando en el sistema educativo, muy comprometido con la educación porque también soy padre, también soy padre y me duele este hecho que mis hijos no puedan ir a la escuela, que los estén señalando, que en el trabajo de mi esposa les estén señalando, esto me duele y necesito respuesta ya, exijo respuesta. ¿Qué le dice a la madre de la niña que, de acuerdo a la madre de la niña, la niña lo señala a usted? Yo no fui, ahí están las pruebas, yo espero que la Fiscalía se las enseñe para que tenga tranquilidad, que tenga paz, que su hija esté bien y si esta es mi misión, para ver que la niña, yo no quiero decir otra cosa, pero yo quiero que ellos estén bien. Lo primero es que la niña esté bien, todos velamos por la seguridad de ella, por su integridad, no queremos ningún afectado en esta situación, nosotros queremos justicia, para todos, para todos. Hay otra persona señalada junto con usted, ¿ha hablado usted con esa persona o qué dice? Sí, la docente y la directora nos pusieron a disposición, esto no significa que nos corrieron, a nosotros nos movieron de ahí por nuestra seguridad, es lo que nos dicen. Yo estoy cumpliendo mi horario, la directora está cumpliendo su horario, la maestra está cumpliendo su horario, estamos 100% en disposición de hablar y de decir y de presentarnos y hemos atendido lo que se nos indica, nadie se está escondiendo, nadie está escondiéndose, nosotros estamos dando la cara y atendemos lo que se nos indica, tenemos las pruebas, dicen, hey, ¿por qué no las pones? Yo no quiero entorpecer algo, yo no sé de esto, a mí nadie me ha asesorado, yo las tengo y ahorita estoy harto y si no veo una respuesta, yo voy a empezar a soltar todo, ¿por qué? Porque tengo miedo, porque me siento inseguro, entonces, ¿qué está pasando? ¿cuándo va a ser? ¿Ustedes pudieron revisar bien los videos de algún incidente que se pudo haber malinterpretado, tal vez? Sin duda, sin duda, hemos tenido análisis arduos, hemos hecho nuestro trabajo para ver qué pudiera, pues en otras personas, oye, también entras padres de familia, tenemos madres de familia ahí comprometidas haciendo el desayuno, ese día hubo una piñata para un salón, o sea, hay muchas posibilidades, pero nosotros confiamos plenamente en nuestra comunidad escolar y tenemos las pruebas, siquiera si tuviéramos una duda, las disipamos con los videos, porque tengo la fortuna de tener una directora muy comprometida con la educación y la seguridad, que invirtió en un buen sistema de seguridad, por eso la gente va a ese jardín, tenemos niños que vienen hijos de procuraduría, del sistema educativo, somos comprometidos porque somos compañeros también y también somos padres de familia. ¿Has pedido a las autoridades apoyo para tu seguridad y menciones que te han amenazado de alguna forma, ¿de qué forma lo han hecho? Eh, textualmente en las redes, en las redes no he tenido ninguna, vaya, alguna agresión física, no se me han acercado, no me han hecho nada, pero sin duda en las redes son miles, miles de mensajes de que me van a matar, de que van a ir a la casa de mi mamá, de que mis hijos, de que esto y lo otro, entonces, ¿dónde están los derechos de mis hijos y de mi familia y los míos? ¿Dónde están? Antes de toda esta situación, ¿tú habías tenido contacto, conocías a la mamá o contacto con la niña? No, ellos tienen aproximadamente, antes del incidente, no sé bien, no recuerdo bien, han de tener una semana y media o dos que llegaron al plantel, ellos llegaron solicitando un espacio, llegaron en tiempo tardío, como muchos papás que no alcanzan a hacerlo en plataforma, solicitando un espacio, se les otorgaron casi los últimos espacios para que tú pudieran entrar a un grupo y no los conocemos, yo desconozco totalmente de ellos, ¿dónde vienen? Ok, yo nomás los inscribí y después de esto me llega esta situación, eso es lo que pasa. Se había señalado también la implementación de los protocolos, la madre decía que no se había hecho de manera correcta. Correcto, vamos por el principio, ¿no? El día lunes, el día lunes, la niña no refiere ninguna incidencia, ¿eh? La maestra siempre está al pendiente de los niños, tenemos guardias en los recreos, tuvimos una incidencia de otros niños que se cayeron, los niños se caen todos los días en el jardín, se lastiman, ¿qué hacen?